Aquí o todos en la cama o todos en el suelo, ¿verdad? Son las primeras declaraciones del Fiscal General de la República antes de revelar que tiene abierta una nueva investigación. Es por el supuesto desvío de 10.5 millones de dólares provenientes de una donación de 38 millones de Taiwán al Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Mauricio Funes. Es que en forma ilegal e irregular 10 millones y medio fueron trasladados de Cancillería para Casa Presidencial. Ilegalmente 10.5 de esos fondos donados por Taiwán. Por esta investigación ya fue citado a declarar en dos ocasiones el ex canciller Hugo Martínez, quien actualmente es el candidato presidencial del FMLN. El dinero se habría utilizado de manera irregular para el pago de propaganda electoral, pero las explicaciones de Martínez no ha dejado satisfechos a los fiscales que lo interrogaron. Esto estamos investigando porque hemos encontrado pagos diversos, principalmente se ha encontrado de pagos de publicidad, de medios de comunicación de diferente tipo. Afirmaciones que rápidamente encontraron respuestas del partido en el gobierno. El FMLN dice que es para desviar la atención de otros casos, en los cuales no se han tenido resultados esperados. Como los destinatarios del expresidente Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Eso es como para tapar, vaya, ya condené a aquellos, ahora voy con estos. Y quiere tapar el hecho de que no ha hecho su labor como le corresponde hacerlo. Te voy a poner un caso, está pendiente todavía el caso de Flores. Algunos políticos dicen que se debe llegar hasta el fondo en esta investigación. Creo que es el momento de empezar a investigar a estos señores que durante mucho tiempo estuvieron acusando a otros partidos políticos de uso de fondos de la cooperación taiwanesa y ahora ellos son los que han desviado estos fondos para la campaña presidencial anterior. Hay que buscar directamente donde están los responsables de manejar los presupuestos generales de la nación. Y en su orden son el presidente de la república, el ministro de Hacienda y el secretario privado de cada gobierno. Con este nuevo proceso del Ministerio Público, tanto ARENA y FMLN son señalados de desviar fondos donados por Taiwán con fines electorales. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.